¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán Basta cada día su propio mal, esto es palabra de Dios y el pueblo dice ¡Amén! Hemos estado hablando acerca de la mayordomía, la mayordomía tiene que ver con la administración Cuidar algo que se nos ha encargado, cuidar algo que no nos pertenece Y ya como un recordatorio sin duda alguna nos es fácil recordar que todo es de... Todo es de... Dígalo fuerte, todo es de Dios, vamos Otra vez más fuerte Todo es de Dios ¿Y cuántos están conscientes de eso? ¡Amén! ¿Y cuántos realmente están convencidos que todo es de Dios y nosotros solamente somos administradores? ¿Qué es un administrador? Alguien que cuida algo que no le pertenece y que lo cuida con responsabilidad Y hablábamos de la naturaleza y cuando nosotros no hemos sido buenos administradores Lo que vamos a provocar es desgracia para las cosas que se nos pusieron en nuestras manos Y como consecuencia nosotros pagaremos el mal que hayamos hecho a nuestra mala administración Nosotros pagaremos el mal que hayamos hecho de nuestra mala administración Eso es interesante Y ya lo he mencionado algunas veces A veces nos irrita que se hable de la mayordomía Especialmente en la iglesia Porque algunos creen y dicen otra vez van a hablar de paga Y mayordomía no solo es dinero Y nos hemos detenido ya por algunos días Aprendiendo acerca de que también somos responsables en la administración del planeta Abusamos, desforestamos los montes, la tala inmoderada, la basura, los contaminantes Y hoy como consecuencia le hemos hecho un gran daño a la tierra Pero eso también ha traído como consecuencia un gran daño a la sociedad Por eso hoy tenemos lluvias inmoderadas Con consecuencias terribles de desgracia y de pérdidas materiales y hasta humanas ¿Quién está pagando los platos rotos? Nosotros Si nosotros no cumplimos cabalmente nuestra mayordomía Nuestra administración de las cosas que Dios ha puesto para que nosotros señoriemos sobre ellas Quien va a sufrir el estrago de tal mal actitud Es uno mismo Es así que si usted y yo no somos buenos administradores De la salud del cuerpo que Dios nos ha dado Nosotros vamos a recibir los tragos amargos de las enfermedades Porque esto tampoco te pertenece Ya dijimos que todo es de Dios Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo Ahora hablamos de la naturaleza Hablamos del cuidado de nuestro cuerpo Vamos a hablar acerca de cómo administrar nuestro tiempo El día tiene 24 horas Y vamos a llegar al tema de cómo poder administrarlo Porque nosotros somos mayordomos del tiempo Todo esto mis hermanos y de acuerdo a los versículos que leímos Son la palabra de Dios y la palabra de Dios es perfecta Riquezas, honra y vida Son el pago de la humildad y del temor a Dios Toda bendición va a tener como fundamento el temor a Dios Si todos los seres humanos fuéramos temerosos de Dios En otro mundo viviéramos Pero usted que es temeroso de Dios A pesar de que viva en un mundo de desgracia Dios puede darle a usted la bendición de poder ver El diseño con el que Dios formó toda su creación Si se puede Por ejemplo si usted es una persona conocedora de Dios Y con el temor a Dios Difícilmente se va a enfermar de cirrosis Porque no estará bebiendo el alcohol Con que se emborracha cualquier borracho Y esté dañando su hígado Difícilmente usted va a tener cáncer de pulmón Porque con el temor a Dios Usted sabe ahora que ese humo es dañino Para su propia salud y también daña a otras personas Cuando tomemos la actitud iglesia Hermanos y hermanas Amigos De obedecer a la palabra del Señor Lo único que vamos a tener como resultado es Paz y bendición a nuestras vidas Es un mandato de Cristo diciendo Busquen primeramente el reino de Dios Y todas las cosas vendrán por añadidura Nosotros somos al revés Entendemos al revés Buscamos primeramente las añadiduras Y luego si me da tiempo Escucho eso Si me da tiempo que Voy a leer la Biblia Si me da tiempo voy a ir Al culto Si me da tiempo Voy a acompañar a alguien a las misiones Hermano ya nos vamos al culto Ahí te alcanzo si me da tiempo Y por eso estamos como estamos No culpemos a Dios Dios quiere que nosotros Tengamos Honra Vida Y aún riquezas Aunque algunas veces se nos quedó Muy impregnado en la cabeza Que ser cristiano Es sinónimo de ser pobre No Señor Y no que riquezas tengan que ver Con mucha plata Y no que riquezas tengan que ver Con casas O mansiones O carros últimos modelos No Riqueza es tener la paz de Dios En nuestras vidas Es muy rico aquel Que se sienta a la mesa Que se hizo de palo de ocote Que lo compraste en 60 pesos Y te sentaste a comer Tu huevito en torta Frijol refrito Con una salsa De tomate Y un poco de agua de chile Con su agua de limonada Y tener la paz de Dios Ese es un rico Riqueza es tener lo necesario Riqueza es tener la bendición de Dios Gloria a Dios Primero de Crónicas 29.11 dice Tuya es Jehová La magnificencia y el poder La gloria La victoria y el honor Escuche Porque todas las cosas Que están en los cielos Y en la tierra Son tuyas Tuyo Jehová Es el reino Y tú eres excelso Sobre todos Si queremos aprender Algunos principios Bíblicos financieros Si queremos aprender Cuál es lo correcto Cuál es lo correcto Delante de Dios Para la bendición financiera Comencemos con aprender Que todo es de Dios De manera que cuando Dios Te pida algo En vez de hacer Trompita de coche Hay que decir Amén Hermanos Hagamos lo que nos corresponde Hacer Porque todo es De Dios Segunda cosa Que nos va a ayudar A salir de la miseria De la pobreza Es amar El trabajo Alguien tal vez Como esta mala información Que se quedó En nuestra mente Que ser cristiano Es ser pobre Algunos creen Que el trabajo Es maldición Por eso no la buscan ¿Por qué no trabajas? Porque fue una maldición Por causa del pecado Y yo soy santo La Biblia dice Que el que no trabaje Y cuántos hay aquí Que comen sin trabajar Eso es gracias A la misericordia de Dios Solo porque Dios Es fiel y bueno Pero de ahí Deberías estarte Muriendo de hambre Ahora ¿Cómo sabemos Que el trabajo No es una maldición? Porque Dios Lo estableció Cuando Dios Puso a Adán Y a Eva En el huerto Del Edén Dios le dijo Adán Fructificaos Multiplicaos Y también Les dio La misión De labrar La tierra Génesis 2 15 Que dice De la siguiente Manera Tomó pues Yhová Dios al hombre Y lo puso En el huerto Del Edén Para que Lo labrara Y lo Cuidase ¿Qué tenía Que hacer Adán En el huerto Del Edén? Labrar Y cuidar El huerto Que es Labrar Es un trabajo El trabajo Es bendito Gracias a Dios Por los que Tienen un trabajo Amen su trabajo Hagan lo mejor Que pueda En su trabajo No como sirviendo A su amo Sino sirviendo A Dios Porque si hace eso Su trabajo Siempre Durará Durará Para que usted Reciba La bendición Del pan De cada día En su casa A cada día Viene más Desempleo Aunque nuestros Gobernantes Nos den cifra De que este año Hubo más Empleos No No hubo más Empleos Apretaron la soga Para que se registraran En el seguro social Y así aparecieran Más registrados En el seguro social A cada día Las máquinas Van a suprimir La mano Trabajadora Las máquinas Van a desplazar A los seres humanos Porque a los robots Y a las máquinas No se les paga Seguro Y le importa más A los que tienen más Querer tener más Por eso usted Que hoy tiene un trabajo Amelo Sea puntual A su trabajo Sea honesto En su trabajo No importa Que usted trabaje De haciar casas Y usted trabaja De sirvienta Barra Con lealtad La casa No ande echando La basura Debajo de la cama Como sabe El pastor ¿A qué universidad Iría para aprender Tanto De lo que uno ve Y de lo que uno hace No nos va a ayudar No nos va a ayudar Tal vez Mientras se da cuenta La patrona De que vos Echas un poco De basura Para abajo Y otro para acá Un escobazo Para allá Y otro para allá No hay problema Cuando se dé cuenta Y busque su zapatilla La patrona Y lo busque Debajo de la cama Y vea Cuanta cochinada De ahí ¿Qué crees Que va a pasar contigo? Te va a correr Y no andes llorando Pastor Me corrieron Del trabajo Dios es injusto No Es que eras Una tramposa Y así como eso Cualquier otro trabajo Sean puntuales Rindan lo más Que puedan No hagan Lo que otros hacen Si usted está En un lugar Donde hay más empleados Normalmente Algunos de ellos Serán mañosos Usted no Usted trabaja Donde hay una flota De vehículos Y la mayoría De los choferes Ordeñan los tanques De gasolina Y sacan Sus garrafas A escondida Usted no Usted tiene que ser Diferente Aleluyita Que tan linda Es la palabra Del Señor Que aún en eso Nos enseña ¿No? Amar nuestro trabajo Haga lo mejor Que pueda Como si lo está Haciendo Para Dios Que de Dios Va a recibir Su Recompensa ¿Cuántos dicen Amén? Proverbios 19 15 Dice La pereza Hace caer En profundo sueño Y el alma Negligente Padecerá Hambre Aguas Con el sueño Porque puede ser Producto De la Pereza Estimados 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 varones Cabezas De hogar Ustedes Son responsables Del sostén De su familia Porque hay Porque hay Algunos casos Donde el hombre Se laragán Y se queda Durmiendo En la casa Mientras la mujer Anda vendiendo Tamales Y no para la reunión Familiar Para sostener Su casa Hombres Que se quedan Flojeando En su casa Mientras la esposa Está lavando Ropa ajena Y planchando No le corresponde A tu esposa Sostener la casa Eres tú El varón Eres tú El padre De familia Eres tú La cabeza Del hogar Eres tú El responsable Y aunque no digas Amén Felicito Aquellas mujeres Que en común Acuerdo Con su esposo También trabaja Pero no es Lo correcto Estimada mujer Dios te ha dado Un corazón De madre Y tu prioridad Es atender A tus hijos Y criarlos En la obediencia Al Señor A veces Lo hacemos Por la crisis Económica Por darle Una mejor Un mejor Bienestar A los hijos A cambio De que De que perdieron A su madre Y a su padre Porque cuando Te vas Los niños Están durmiendo Y cuando regresas Ya están acostados Cuando los hijos Se encariñan Más con la criada Que con la mamá Los diseños De Dios Son perfectos Todo lo que nosotros Querramos hacer Por disque Mejorar Siempre traerá Como consecuencia La desgracia Reconozcamos Reconozcamos Que todo es de Dios Amemos el trabajo Una cosa más Que nos va a ayudar A no tener Conflictos financieros Es Vivamos por Prosupuesto Dice la Biblia En Lucas 14 28 Porque quien De vosotros Queriendo edificar Una casa No se sienta Primero Y calcula Los gastos A ver si tiene Lo que necesita Para acabarla No sea que después Que haya puesto El cimiento Y no pueda Acabarla Todos los que lo vean Comiencen a hacer Burla de él Diciendo Este hombre Comenzó a edificar Y no Pudo Acabar De nada Te servirá Decirle a otros Tengo un terrenito Y gracias a Dios Ya tengo Mis cimientos Ya tiene como Cinco años Pero no le he podido Seguir Es bueno Usar los Presupuestos Te va a ayudar Mucho Para no tener Tus conflictos Financieros En que lo que Quieras lograr Te sientes A meditar Si es realmente El momento Y tiene las fuerzas Para lograrlo Para que no sea Que hayas hecho Una inversión Que al fin De todo No resulte Para bendición De tu vida Personal No gastemos Más De lo que Ganamos Y no nos Vayamos Con la finta Con las buenas Ofertas Que al fin De todo Se repagan Y esas Ofertas Están por todas Partes Te las hacen Por teléfono Te las hacen Cuando llegas Al cajero A sacar dinero Te las hacen En cualquier Empresa Pero nunca será Sin que ellos Tengan beneficio Y el beneficio Es bastante alto Por eso Es importante Que cuando vayamos A comenzar Un proyecto Familiar Siempre calculemos Si podemos Hacerlo A quien no le gustaría Un terreno En el centro Pero no me da La posibilidad Porque cuestan Muchos millones De pesos Pero si acaso Puedo conseguir Algo más En la orilla Y esa es Mi capacidad Bendito sea Dios Voy a embarcarme Con este terreno Que si tengo La posibilidad De comprarlo Y al fin Poder tener Mis escrituras De propiedad Cuando quise Comenzar allá Y solo perdí Parte de mi dinero Porque al fin De todo Me lo quitaron Es importante Tomar en cuenta Eso en la vida Financiera Podríamos seguir Hablando De bases Fundamentales Para no Entrar en problemas Financieros Una de ellas Es ahorrar Y Dios Es tan amoroso Tan lindo Que nos pone Como ejemplo A un insecto Ve a la hormiga Oh perezoso Mira sus caminos Y se sabio La cual no teniendo Capitán Ni gobernador Ni señor Prepara La hormiga En el verano Su comida Y recoge En el tiempo De la siega Su mantenimiento No puede ser Más inteligente Una De que tamaño Será el cerebro De una hormiga Compare el cerebro De una hormiga Con el cerebro De usted Y usted es un monstruo Pero el cerebro De la hormiga Si funciona Y usted no Ese es el problema No O el de nosotros Mira la hormiga Guarda su comida En el verano Y recoge En el tiempo De la siega Su mantenimiento No seas derrochador Administra Lo poco O lo mucho Que venga A tu mano Sé administrador Hermanas Muchas veces Se les ha señalado A ustedes Como manoflojas Pero yo no lo creo Y me de algún hermano Pregúntemelo a mí Pastor Deje de andar Gastando dinero En lo que no es En lo que no es Prioritario Aprendamos A ahorrar No sabemos En qué momento Va a ser útil Ese ahorro No lo sabemos Hoy hay tantos Imprevistos En la vida Que si algo Tenemos que hacer Y esforzarnos Es A ahorrar Hermanos Son temas A ras de piso Pero que tienen Bases En la palabra De Dios Porque Dios Porque Dios Está interesado En todo Lo integral Del ser humano Así como Dios le interesa Que tu vida espiritual Crezca Así a Dios También le interesa Que seas una persona Que vivas Bien Feliz Y en paz En esta tierra No le dan Gracias a Dios Por eso Gracias Al grande amor De nuestro Dios Alguien puede darle Más fuerte Ese aplauso Al Señor Dios es bueno Dios es misericordioso Si fuéramos Fieles Administradores Como Dios Manda Otro gallo Chiapaneco Nos cantara Porque la bendición De Dios Está dispuesta Delante de ti Está el bien Y está el mal La muerte Y la vida Escoge por cual Vas a caminar Seamos prudentes Y caminemos Por el bien Y por el camino De la vida Y esto tiene que ver Con la obediencia A la palabra Del Señor Alguien puede darle Un aplauso A Cristo A su nombre Y es que en este camino Se comienza dando No se queje Este camino Se comienza dando Y el mayor ejemplo Lo tenemos Del Padre Celestial Nos dio A su Hijo Nos ha dado A su Hijo Para que a cambio De la muerte Y sacrificio De Él Nosotros tengamos Vida eterna Él ya nos puso El ejemplo Que tengo que hacer Yo Pastor Dale a Él También Y comienza Dándole Tu corazón Y escucha La voz Del Padre Diciéndote Dame Hijo mío Dame Hija mía Tu corazón Habrá alguien En esta hora Que quiere Iniciar Este camino Que promete La bendición De Dios Y que el requisito Es darle Tu corazón Y tú quieres Dárselo Hombre o mujer No importando Tu edad Si reconoces Que tal vez No hemos hecho Lo correcto Conforme Él manda Hoy Puedes comenzar Atendiendo A ese llamado A esa petición De Dios Diciéndote Dame tu corazón Pastor Me avergüenza Porque mi corazón Está lleno De inmundicia Él quiere darte Un nuevo corazón Con su sangre preciosa Él hará nuevo Ese corazón Por hoy Su programa Jesucristo de Esperanza Segura Ha llegado a su fin Visítenos a nuestra página www.jesucristodesperanzasegura.org O comunícate al 01-800-5700-88 Te esperamos en la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino En 14 Sur Y Séptima Oriente Número 808 Hasta la próxima Desde Chiapas Para todo el mundo Jesucristo Esperanza Segura